Buenos días, Sánchez. José María Aznar y Pablo Casado estuvieron hablando ayer y dijeron cosas reseñables. Por ejemplo, Aznar dijo, en política internacional la debilidad apesta. Y Casado respondió, la debilidad se huele y los otros partidos huelen la sangre. Casado también dijo, el régimen narcodictatorial de Venezuela tiene agarrado al gobierno por la solapa. Al oír estas frases pensé que serían un magnífico diálogo de una película de cine negro de los años 50. Oigan si no. El régimen narcodictatorial de Venezuela tiene agarrado al gobierno por la solapa. Así es, y en política internacional la debilidad apesta. La debilidad se huele. Exacto. Y los otros partidos huelen la sangre. En fin, aún están a tiempo de darle a Aznar y a Casado un Oscar al mejor guión original. La opinión de Marco Antonio Aguirre. Cadena Ser. La opinión de Marco Antonio Aguirre. Gracias.